Venga, dilo. En algún otro momento tendrían que empezar a tomar en cuenta Rafa Puente Jr. para cosas más importantes en el fútbol mexicano. Incluso la selección. ¿Cuántos está acosando de abajo? No, es que sé que me van a matar. Pero la neta, ¿quieren hacer algo diferente? ¡Hagan algo diferente! ¡Eso es! ¿Rafa? ¡Rafa Puente Jr. ¿Sabes qué? Si hay alguien que ha hecho algo realmente diferente en los últimos... No. ¿Han dejado una escuela que digas ¡Uy, ahí sigue y vamos a seguir con el mismo estilo! ¡No! Es algo diferente. O sea, cambia algo. ¡No! Él mandó un tuit para pedir la oportunidad con Lobos Guap, que eso fue algo impresionante. Y se la dieron y nos sorprendió a todos. Un día tengan humildad y reconozcan a quien hace cosas diferentes. Muy bien, Rafa. Muy bien, Rafa Puente. Si en mí estuviera, yo hasta la selección te daba acá. Este baila es para ti, Rafa. Rafa, a la selección. Rafa. ¡No! 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 ¡No!